Me gustan los bailes y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana Me la pasa alegre y disfruto la vida y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende, yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda y de vez en cuando le entra a la loquera la vida es prestar Y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo y agarra parejo Quiero estar contento mientras viene el día de vestirte negro a toda mi familia Espero se cumpla mi último deseo antes de meterme en el agujero No quiero que llore, no quiero sus lágrimas, lleven a mi entierro música de banda Échenme loquera y una de bucanas por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda y de vez en cuando le entra a la loquera la vida es prestada Y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo y agarra parejo Quiero estar contento mientras viene el día de vestirte negro a toda mi familia Espero se cumpla mi último deseo antes de meterme en el agujero No quiero que lloren, no quiero sus lágrimas, lleven a mi entierro música de banda Échenme loquera y una de bucanas por si hay otra vida Seguir la parranda No quiero que lloren, no quiero que lloren, no quiero sus lágrimas, no quiero sus lágrimas, no quiero suerte